Te lo dice alguien que está dolido, con una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podría vivir sin ti Cuando no te conocía, la reunión con los amigos Funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano Para hablar de soledad, el nombre de una persona Que ahora me provoca llanto, se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando, no te lo quería decir Pero te he estado buscando, sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando, la reunión con los amigos Funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano Para hablar de soledad, el nombre de una persona Que ahora me provoca llanto, se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Y llegué más Probablemente, te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación es el porqué hoy a ti soy nada Probablemente, me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable, que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente Y solo no observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu ortojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Que haces falta cada paso Ese día que pongo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar Y que este amor no es desechar No se borran los momentos Y se vea tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Mucha, 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 gracias Probablemente, si esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar No se borran los momentos Y se vea tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubieras sabido que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Que Dios valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera medido No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a confundirme No me pongas a pensar No me pongas a confundirme Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques porque puedo ser y Y podemos terminar En el hotel No me pongas a confundirme No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un insegura Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el inter Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Que otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Tal vez Tal vez Algún de los dos Te has te casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me encuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Durmiendo con ella Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Me digan tus amistades que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte probablemente Y disimulo no observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado en tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado en tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Te lo dice alguien Que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo Fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca Que ahora me provoca El llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Que en los viejos tiempos Oh no 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 striving Serás tan feliz y no sermosa inclusive cuando eras Me matan los dedos De ver como cierran los ojos cuando te da un beso Y con que derecho te digo que me muero por tenerte de nuevo Tuvía de haber sido yo el que te alasara todas las mañanas El que te seducionara en tus ganas daría lo que fuera porque el tiempo regresara Tuvía de haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura El que más te afecta nunca resulta pero el que a su lado todo se derrumba Tuvía de haber sido yo este orgullo nunca me voy a pedir disculpa Y arriba las mujeres Un día de haber sido yo el que atravesara todas las mañanas El que te seducionara en tus ganas daría lo que fuera porque el tiempo regresara Tuvía de haber sido yo el que atravesara Tuvía de haber sido yo el que atravesara tu tristeza y locura El que más te ama y la piel te presuma pero el que a su lado todo se derrumba Tuvía de haber sido yo el que atravesara tu tristeza y locura Tuvía de haber sido yo pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpa ¡Gracias! 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 También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no sé quedarme callado y le digo a esa perra ¡Gracias! 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 Yo disfruté sus caricias y su primer beso tu amigo fue mía ¡Gracias! 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 Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas No, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y señora Ese maldito día Muchísimas gracias, oiga Gracias a todos ustedes Julián, nuestro arteño, anda Muchas gracias Queremos cantar una canción muy especial para nosotros Queremos que la canten esta noche Yo sé que la han escuchado y yo sé que se van a recordar de esta canción Un beso de chiquitita Y esta canción Dice de la siguiente manera Y la canta a todos así Te compré una botella de vino Más fuerte Y eche un chorrito en tu abrigo Poco a poco venimos en cantos Qué rica combinación Salucida Y arriba las viejas cachondas ¡Qué barba! Todas esas mujeres hermosas Que gritaron ¿Qué onda, comadre? Uno más Te mando un beso, mija Ándale con nosotros Ándale con nosotros Dice Nos vemos el lunes Te mando un beso, Martínez Te mando un beso, Martínez Le perdí Vamos Muchas gracias Pero para qué cuentas No vas para irte a ver Invitar con las chelas Y ya está la noche ¡Bónico le canta! Los primos a ese mágico lugar Te mando un beso, Martínez Te mando una botella Que vino Que me vuelo Y le eche un chorrito en tu abrigo ¡Me acuerdo! Poco a poco venimos en cantos Qué rica sufriración Tu vino y tu piel Mi Dios Y me acabé con la gana, pero que no me lo dejé Porque estuviste contigo y descalmé mis manos Otra vez y otra vez nos entregamos completos Me apresaron y se nos amaneció, tirándose en la cama Y el sol nos sorprendió y nosotros como final Me di cuenta que era lunes, pero lo hice tan lunes Te compré una botella Que vino, que muero Y eché un chorrito en un contigo Me acuerdo Poco a poco llevé tus encantos, que rica mi ilusión Aquí nos van a ayudar a cantar todo bien fuerte Para que se quede grabado esta noche, ¿sale? Dice Poco a poco llevé tus encantos, que rica mi ilusión Y se nos amaneció, tirándose en la cama Y el sol nos sorprendió y nosotros como final Me di cuenta que era lunes Pero lo hice tan lunes Primero ustedes Y otra vez Y otra vez Gracias, querida Me di cuenta Y otra vez Y otra vez ¡Gracias por ver! 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 Mientras mi mañana quito el reto del reloj Para tu buena suerte Puedo decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentaré ¿Por qué acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos? Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignora ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Sufriste hacerme mal? Me mataste y devolveré todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme desde el cielo ¿Por qué? 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 ¿Cuál era tu intención? ¿Si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué? 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 No tiene caso, regresa Y si mejor me ofreces Volverme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Ya vivimos Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a vestar Nos duró muy poco el momento Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Volverme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Ya vivimos Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Un día vivimos Vamos a ponernos de pie Que la fiesta de ustedes les parece Me dijiste hace meses Que me alejara de ti De ti De ti No estabas convencido No podías fingir Se lo daba en tu cara Lo que yo Lo que yo Te falta Aun después de presumirte Enamorada Que ahora estás muy feliz Que has cambiado tu vida Ay, ni tú Ni tú te la creesas Se te nota en la risa Pues sonríes Ese nervio Así pedías Mis besos Y no podrás olvidarlos Yo seré siempre A tu duelo Y vas a ver mi cara Cuando él te haga el amor Y ahí entenderá Que yo haga la satisfacción Sacabrás mi nombre Entre tus dientes Deseando que tu cuerpo Se bañe por completo En mi dolor Cuando tenga tu cuérimo En la cama Respirándote en la espalda Le pedirás que te lo grido Respira tus cabellos Y me diga al oído Voy a hacer Lo que se le antoje contigo Mi amor ¡Brinjando, brrinjando, brrinjando! Llegó Fernando Corona Con el Winluna Y la tracalosa de Monterrey Nos seguimos todas, ¿eh? ¡Ale va! ¡Ah, ah, ah! ¡Cheo! ¡Qué cheo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Vas a ver mi cara Cuando él te haga el amor Y ahí entenderás Que yo era la satisfacción Y acabarás mi nombre Entre tus dientes Deseando que tu cuerpo Se bañe por completo En tu dolor Cuando tenga su cuerpo En la cama Respirándote en la espalda Le pedirás que te haga lo que yo Que estire tus cabellos Y te diga al oído Voy a hacer lo que se me antoje contigo Mi amor Cuando tenga tu cuerpo En la cama Respirándote en la espalda Le pedirás que te haga lo que yo Que estire los cabellos Y te diga al oído Voy a hacer lo que se me antoje contigo Justo como lo hice Hoy 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 Que se escuche este aplauso por favor Para Fernando Corona Muchas gracias Que gusto volver a verte amigo Muchas gracias Edwin Luna y La Tlacalosa Muchas gracias La Tlacalosa Que gusto volver a verte amigo ¡Suscríbete al canal! 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 yo no lo voy a hacer tuyo y tu mía el abrazo grupal por favor felicidades felicidades al final de cuentas que siempre nos toman en cuenta para este tipo de cosas a nosotros nos llenan alegría por el simple hecho de que nuestras canciones sean parte de sus días eso pues nosotros creemos que independientemente de cualquier cosa que pase esa es una de las cosas más chingonas que nos puede pasar gracias a las felicidades a su familia y por supuesto a los que vivieron esta noche también vamos a continuar con esto que no nos han traído 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 Bien, lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mando Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto Al estilo siciliano, no sentías de volvimiento El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa Soy pistola en tu jefe, más recién llevo en mi cuenta Fue ese carpeño comiendo la comía No me fue en tu carpeño, esta oración de mis pasos fue Salí de mi misión aquel día y mi vida a mi hermano Rezé, rezaba esta día y me un puñetivo sano Las cintas se volven una trampa, los socios se hicieron contrarios Resistíamos con palas en medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados, ya no había escapatoria Cañaron todos mis saliados y vacías quedaron listos Los cintas nos fueron sentidos, los sagas pasan un blindaje Un río recorre mi cuerpo y hay sangre por todas las paredes Tú sabes que yo no soy malo, la vida me he llevado a esto Soy culpable y en pecado, falteada al quinto mandamiento Dios mío, ábreme tus puertas, por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi vez y siento que me toque el ojo Reves que siguen mis pasos, voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo, sean hombres de provecho En la mafia hay dos cosas seguras Por la cárcel, por la muerte, por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tengo la decisión La muerte se sentó en mi vez y se sentó en mi vez y se sentó en mi vez Audio Jungle 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 Gracias por ver el video.